Oigo bramar el ganao, en medio de la sabana Los gallos están cantando, ya va a aclarar la mañana Allá lejos en el estero, en el estero, los rayos van apuntando Allá lejos en el estero, en el estero, los rayos van apuntando La paraula está cantando, la paraula está cantando Y yo olvidando mis penas La paraula está cantando, la paraula está cantando Y yo olvidando mis penas El aroma del maestranto, ay del maestranto Que da sabor a mi llano El aroma del maestranto, ay del maestranto Que da sabor a mi llano Y cerca del morichal, y cerca del morichal El arpa entona su canto Y cerca del morichal, y cerca del morichal El arpa entona su canto El aroma del maestranto, ay del maestranto Y cerca del morichal, y cerca del morichal En el estero los rayos van apuntando Allá lejos en el estero En el estero los rayos van apuntando La paraula está cantando La paraula está cantando Y yo olvidando mis penas La paraula está cantando La paraula está cantando Y yo olvidando mis penas El aroma del maestranto, ay del maestranto, que da sabor a mi llano El aroma del maestranto, ay del maestranto, que da sabor a mi llano Y cerca del morichal, y cerca del morichal, el arpa entona su canto Y cerca del morichal, y cerca del morichal, el arpa entona su canto